Más la feliz primavera. Sí, estoy nervioso. Hoy estoy nervioso. Feliz primavera, feliz primavera, que estamos en la Semana de las Flores. Ah, yo también, estoy re nervioso. Sí, porque es un programa difícil. Es muy difícil. Son dos divas, es decir, juntas no estuvieron nunca. ¡Bravo! Sí, están muy locos. ¡Bravo! Fue difícil conseguirlas. Muy difícil. Un enorme esfuerzo de producción. No podían venir las exclusividades, las agendas, los viajes. Son las divas más importantes de la televisión. ¿Cuántas vueltas? Vamos a descubrirlas. Y vamos así ahora a darles un aplauso. Bienvenida Susana en Insta. ¡Bravo! Susana, ¿cómo te sentís acá en los estudios de TN? ¡Ay, fabulosa! Estoy fabulosa en los estudios de TN, que adoro. Que hay gente querida que amo. Por favor, no me interrumpa, querida. ¡Qué barbaridad! Primero me tenía que saludar a mí, malnati. ¡Ay! Está muy flaco, querido. Está muy flaco, que no come, querido. Hace rato que no viene a mi mesa, ¿no? Y ahora estamos con la diva low cost de TN, que es Roxy. ¿En serio? ¡Ay, mi amor! Miren ese vestido de la salada que tiene. ¡Muchas gracias! ¡Pero qué blanco! No, pero ¿cómo me va a decir así? ¡Tan grasa, querida! ¡Ay, no! ¿Está saliendo al aire, chicos? No, no está saliendo al aire. Susana, pues Susana, defendeme. ¡Ay, es que vengo medio tomadita de lo de Verónica Castro! ¡Por favor! ¡Ay, a mí me encantaría que me lleves de viaje, Susana! ¡En serio! Sí, de viaje, porque de gira no me voy, chicos, todavía. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Así no! Bueno, la verdad es que podríamos nosotros hacer un programa con dos figuras de cartón. Realmente lo podemos hacer, pero no es el caso. Hoy están con nosotros dos grandes del humor. ¿Los pueden presentar ellos mismos? ¿Ella misma los presenta? Susana, presente a uno de los invitados y Mirta al otro. Ah, bueno, dale. Ella es una mujer fabulosa que está haciendo teatro en el Maipo. De miércoles a domingo con Fátima Superstar. ¡Fuerte el aplauso para Fátima Flores! Y ahora la chiqui. ¡Fátima! 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 ¡Fátima Flores! ¡Fátima! 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 ¡Fátima Flores! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y bueno, la chiqui ahora que nos va a presentar a él. Bueno, señora, señora, atención, voy a presentar a un chico que viene de Santa Fe, mi provincia, La Invencible. Es un chico que no me gusta como me imita, porque no me imita, me ridiculiza y eso no me gusta, no me gusta, no me gusta. Con ustedes, señora, señor, Ariel Tarico. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí está, Ariel Tarico, entonces! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué felicitas! ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Oigan, señor! ¡No, ARC, por favor! ¡Eh! ¡Eh! Con esta presentación de Ariel Tarigo ¿Qué programa bien lo están haciendo? Empezamos ese programa, tiene la palabra Ya les digo que tengo un invitado de lujo Él es amigo, es un ídolos populares Cantantes, intérpretes, autor Es un gacho de Buenos Aires ¿Qué son esos videos de Puerto Madero? Yo les dije, no le des bolilla a los medios monopólicos Es solamente lo que yo vi Es gente tratando de conseguir cambios Para cargar las UV Político el Turco Asís Turco, ¿cómo estás? Hola Alejandro Estuvimos conversando con la ministra Patricia Urrich Para importar tecnología de Alemania Inventaron allá una máquina tremenda En 5 minutos atrapa 20 ladrones La probaron en Japón Después en 3 minutos atrapa 30 ladrones La probamos acá en Argentina Y en 1 minuto se afanaba la máquina ¿Estás bien, Ariel? ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? Listo La tribuna también Vio la vida para entrar Hoy voy a hablar con la señora del sindicato Vio la vida para entrar Alto riesgo en esta profesión Tengo RT por suerte Bueno, ¿es difícil hacer reír? ¿Cómo es hacer reír? Yo siempre digo que es lo más difícil Somos actores Y desde la actuación Componemos diferentes personajes Pero yo creo que lo más difícil Es hacer reír Y más en cuando hay tiempos difíciles Pero es lo que más busca la gente Por eso creo que funcionan también Las comedias Y los espectáculos de humor Pero ahora se lo toman todo muy en serio Y por ahí, ¿viste? Sí, hay mucha solemnidad Es como hay una peste de solemnidad Y bueno Claro Creo que estamos como muy amargados Y todo el tiempo, bueno Necesitamos descontracturar Claro Por eso mucha gente me pregunta Si Nelson se ríe de verdad Porque no pueden creer cómo se ríe Y yo le explico a la gente Bueno, Nelson está acostumbrado A hacer programas con políticos Con gente muy amarga Y ese golpe cuando tiene un minuto Con un chiste Ahí se descuaje Saca todo Lo que pasa es que es un momento En donde es difícil hacer humor ¿Por qué? Porque como vos decías Todos se lo toman muy en serio Ironía ya casi no existe Entonces, ¿ustedes qué hacen? Algo de humor político Imitan a algunos políticos En las redes, por ejemplo ¿Se les complica? Mirá, yo creo que tampoco Hay que darle mucha bola Al principio A uno por ahí le chocaba Cuando ves algún comentario negativo Pero es a todo el mundo Le pasa Estamos expuestos Y además siempre son más Los mensajes positivos Que los negativos No le podés gustar a todo el mundo Y cuando se habla de algo de política Siempre vas a herir a alguien Aunque no quieras Lo hacemos con respeto Por supuesto Pero siempre alguien puede molestarle Sí, es inevitable eso ¿Cómo eligen los personajes? Porque la verdad que hay muchos políticos Y hay muchos personajes En la farándula ¿Cómo eligen? ¿Por qué dicen A este voy a imitar? Ah, mirá el que me sale Ah Es sencillo ¿Y cuándo te sale? No, no, no mientan No, no, pero es algo Que no lo puedo definir No sé Empieza a salir Empiezo a escuchar el tono Y lo empiezo a practicar Y de ahí sale ¿Cuál intentaste y no te salió? Y muchos Que se yo Decime una La Cristina gritada que hace ella No me sale a mí, por ejemplo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, el tono ese alto ¿Pero de quién estás hablando? ¿Quién carajo está gritando acá? Por favor Por favor Esa nunca me salió Quiero decirle al señor Que es muy talentoso Pero hacer una figura Así tan grande Tan voluminosa Esta arquitecta egipcia Esta abogada exitosa Que ahora No tengo muchas ganas de hablar Prefiero 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 Ay, Dios mío Llamarme al silencio mute Muchas gracias Fátima, vos ¿Cuál es el que no te salió? Mirá A mí me costó mucho Mirta Bueno, él sabe que Mirta Es muy difícil Porque además Imagínate Mirta Hace un montón de años Que está en la tele Entonces la gente La tiene como muy fuerte Muy presente Tuviste tiempo para aprender Tuve para aprender Fue una de las que más me costó Creo que Mirta Es que La verdad es que Ningún personaje es fácil hacer Te ponés No, y hay veces Que otros imitadores ayudan Por ejemplo Yo me baso mucho En el personaje Que hacía Guillermo Gil Cuando le imitaba a ella Entonces tenés como una base De lo que hacen otros imitadores Pero bueno Eso es medio inevitable En este rubro Hay veces que No tenés que escuchar mucho A otros colegas Porque se te pegan cosas Claro Pasaba con Freddy Cuando lo hacía Tanto a De La Rúa Que todos hacían De La Rúa De Freddy Claro ¿Qué te dijo Mirta A propósito de tu imitación? ¿No le gustó? No, no sé Me invitó hace mucho Al programa Y estaba encantada Porque me escuchaba En la radio Y todo Y bueno En ese momento No sé si vio el personaje Si vio algunos videos Y les pasó que los critiquen Los personajes reales Que les digan Che, no me gusta Como me haces La verdad ¿Vos sabés que a mí No me pasó nunca? No me ha pasado Y si me pasa Bueno Seguiría haciéndolo igual Al personaje Sí Porque luego Con respeto Con dedicación Le dedicamos mucho tiempo Vos lo hacés con amor Y buena onda O sea Como una cosa muy positiva Ariel por ahí Baja un poco más de línea Baja más línea Yo no Baja un poco de línea Vos sabés que Mirta vino Este verano Viste que ella va a ver Todas las obras de teatro Cuando vino Yo Pero nunca me puse tan nerviosa Mirá que ha venido gente Claro Porque sabía que a ella No le gustan las imitaciones Medio que Tiene miedo siempre Que la ridiculicen Y la verdad Se puso de pie aplaudiendo Ay querida Me gustó Lo hice con mucho respeto Sí, sí Ay me gustó Me gustó Me gustó Como hace con el dedito Sí, sí Y Susana Susana que te dijo Te la cruzaste Te dijo algo Susana no vino al teatro Pero bueno Trabajamos con ella El año pasado Y también es difícil El tema de la imitación Pero le encantó A Mecha la hija Le encantó Me dijo Ay que Pero no Yo hago así Por favor Me muero No Ay que dar Pero que me río así Ay no Me muero Claro Porque es difícil A verse En el espejo Es como que Estás viendo un espejo Y decís Sí, sí No, todos después La toman muy bien Y a vos ¿Qué te dijeron? No, me pasó Con algunos Que por ahí Me reconocían Y estábamos en eventos Así Estábamos en una fiesta Revista Gente Y Claudio María Domínguez Y me dice Genio querido Vos sos el chico Que me imita Que me hace siempre Me encanta Como me haces Gracias por hacer Este personaje Y por propagar El mensaje De amor Luis Pac Que yo trato de propagar Genio querido Me encanta Estoy segura Que te dijo así De verdad Porque yo trabajé con él Hablamos Dios es así Y después Estábamos en otra En otra fiesta de gente También Con él Y bueno Ya estaba Él me presentaba todo Me lo presentaba Cacho Fontana Y una entra Mauricio Cuando era jefe de gobierno Y dice Genio querido Lo conocés Este está rico Ah este es el que me imita Viste que es así Capitán Frío No le gustó No este es el que me imita Bueno Me gusta porque Digamos Lo hace gradualmente Como tenemos que hacer las cosas En Argentina Además Además propaga buena onda Fe y Y esperanza Y optimismo Como decía Daniel Así que La verdad lo felicito Porque Sobre todo en estos momentos Donde bueno Roxy vos sabrás Daniel también No claro Mauricio Atravesé los peores Cinco meses de mi vida La tormenta pasó Mauricio Muchas tormentas Quizás vengan más Y eso quizás le genere Empleo a José Bianco Y a los meteorólogos Es muy bueno Porque Se va afuera Y nos representa Y nos representa a todos Así que No te pongas mal En una tormenta Podemos ver una oportunidad Viste que tiene eso Esa cara Así que Eso Eso del gesto Porque ustedes No imitan con la voz Sino imitan con todo el cuerpo Con todo el cuerpo Eso se nota Sí Por ejemplo Vidal se planta la cara Primero Tranquilos A todos tranquilos Tranquilo Mauricio No está muy tranquilo Porque mi popularidad Crece cada día más Tranquilo Vos también tenés que admitir Que yo te descubrí Mario Así que Bueno 2019 vamos a ir juntos Otra vez Como Cuando la luz Quizás a vos se te entiende Más el mensaje Que a mí Pero bueno Seguramente Tessi Ariel Se me ocurre que Podés Imitar Solo con el gesto Sin la palabra Solo con el gesto Se te ocurre algún personaje Nosotros adivinamos Manati me hizo un personaje Recién en maquillaje Yo te puedo hacer Los puedo introducir Para que vea como se hace A ver Ah Él quiere hacer Ese Muy bien Tributo a Nelson K En realidad yo hago Una imitación de él No dijo Nelson K No dijo Nelson Castro Dijo Nelson K Bien ¿Se entiende? ¿Cómo sería? Por ejemplo El gesto Solo el gesto Solo con el gesto Sin decir palabras Después vamos a hacer Todas las imitaciones Y se van a ganar Una multiprocesador Ah dale Bueno El gesto de Mauricio Viste que es así Pero si cambio de golpe Y hago ¿Quién es? ¿Vos tenés Fátima ¿Quién es? Pará ¿Quién es? Repétilo por favor ¿Quién es? Es un político Es un político Es un político De la oposición Vos tenés que saber ¿Eh? Que se rí Manati vos que los conocés Y los entrevistás Masa ¿Puede ser? Bien Bravo Es Masa Tapamos A ver Pati Una famosa A ver Una famosa Carmen Sí Escuchame A ver vos Sí Moyano Otra famosa Silvia Zuller Sí Bien Roxy Acertaste No sos ridícula Sí Él es una cosa Bueno Daniel es Pero solo con el que esto no vale Perdi Perdió 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 Descalificado Me calia este amigo Sí Ya sé quién es Bueno Tiene un cargo muy importante Un cargo muy importante Sí Digamos bueno En realidad Soy importante No podés hablar Gabriela Michetti Quiero decirles a la gente Que bueno Ya vamos a encontrar Digamos el camino Desde la 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 Hacelo a Nelson Bien No como yo Hacelo a Nelson Bien Esto de Nelson Es de Cabecea un poco Un poco Que Sí Sí Tiene mucho Gestos Las manos Todo eso Bien Es el que mejor onda tiene O no Nelson Sí Igual Este año Ya estamos despidiendo Al personaje Voy a iniciar una gira Como los chalchaleros Para despedirlo Y voy a hacer Como hizo Olmedo con Rucucu Voy a sacarme el traje En cámara Y voy a quemar el traje Voy a matar El personaje en vivo Un día Bueno pero contá Que no estaba nada preparado O sea era Era un laburo realmente En realidad empezó Todo jugando en la radio Empezó así Empezó como un juego En la radio En la época Que yo laburaba Con Chiche Helblum En el 2009 A él lo echan De Radio del Plata Entonces Chiche decía Bueno le quiero dar Un espacio a Nelson En mi programa Así que lo tenemos acá Nelson Este Como quieras Yo no te voy a interrumpir Salvo que Hable más que yo Entonces ahí empezaba yo A hacer el otro Nelson Que tenía otro discurso Que se yo Le metía por ahí Cantando La marcha sabalera De Colón Metía cosas de Santa Fe O sea un Nelson Que disparaba Para otro lado Y después Lo empezamos a guionar Con Esteban Darano Y empezó a crecer Y a crecer El personaje Y cuando Él pasa la mañana Mitre La idea Era hacer El otro Nelson Y ahí surgió Nelson K Y bueno Hacíamos duelos Musicales En la radio O sea Todo empezó ahí Jugando Lo bueno es que La gente se imaginaba Muchas cosas En su momento Por ahí yo decía barbaridad Y la gente se creía Que era Nelson La gente pensaba Que estaba todo guionado Con Nelson Que ustedes lo armaban Lo practicaban Y la verdad es que no No, no hay presupuesto Para guionarse Esa es la realidad Todo pulmón Pero surge así De la conversación O sea yo sé Que cuando él arranca El programa Y está opinando Sobre un tema Yo sé que tengo Que opinar lo contrario Claro Es como Álvarez y Borges Ese es Es así Así funciona el humor Es el juego que se retroalimenta Todo el tiempo Sí totalmente Fátima estás más flaca vos Vos decís Es que estoy trabajando mucho El maipo me tiene como loca Estoy ahí metida De miércoles a domingo Y con doble función En los sábados Y además hay mucho despliegue Muchos personajes Que cantan Que bailan en vivo Mucho cambio de vestuario Yo te digo que pierdo Dos kilos Claro Por función Y sí Así que sí ¿Cómo hacés para cuidarte? Leí por ahí que tuviste anorexia Sí, pero eso fue en la adolescencia Pero bueno Por eso tengo que estar Como siempre Como muy atenta A todo lo que es la alimentación A comer bien Porque a veces Se te pasan horas trabajando Y decís Uy, hace un montón de horas Que no comí Hay que estar ahí dándole Claro, sí, sí Y estar bien entrenada Porque además los personajes Requieren de un esfuerzo físico también Totalmente Hay que estar muy fuerte Para estar arriba del escenario Así que me entreno Tengo un gimnasio en mi casa Me entreno con Un poco lo que hace Mick Jagger Que es esto de hacer Abdominales Mucho aeróbico Y de pronto Ponerte a cantar Para tener mucha capacidad de aire ¿Te pones a cantar Después de entrenar? De hacer abdominales Claro Es la técnica para poder llegar ¿Por qué sufriste? Pero por ejemplo ¿Cómo haces? ¿Hacés los abdominales Y después qué haces? ¿Cómo son los ejercicios? Y por ejemplo Yo Bueno ¿Te hago una abdominal? ¿Podés acá hacerlo? Sí, bueno Sí, querés citar No sé No sé Sí, no pasa nada A ver, sí Bueno, no voy a levantar Yo te acompaño acá Uno Bueno, ponle que llego a 20 así Me levanto Y empiezo La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Y volvés Ponle que es algo así Los vecinos chuchos Los vecinos contentísimos con Fátima Es que hay que meter mucho el cuerpo Hay que darle al cuerpo Porque es eso El escenario es Pero un poniatra te... Sí, sí, claro Hay poniatras, hay profes de canto Hay profes de todo, sí Coach, coach vocales Yo practico en el baño más Siento en el trono y ahí hago Ahí salen los personajes, sí Ese es el tema preferido de Manati Pero por favor no lo toquemos Porque va a estar media hora Hablando del inodoro De papel higiene De todas esas cosas Ahí no se concentra Hablando de cantar ¿Dónde te salen los personajes? Qué bien, Lucía ¿Qué te dijeron los Pimpinela? Los Pimpinela nos adoran Ahí estoy compartiendo escenario Con Fernando San Martín Que es un grosso Que también la rompe Haciendo Sandro Haciendo Joaquín Galán Y haciendo Cacho Castaña Y los Pimpinela Vinieron a cantar con nosotros Fuimos cuatro No, fue increíble ¿Qué dijeron? Y les encanta, ¿no? Están felices Con lo que hacemos con ellos Es un tributo Con mucho amor Con mucho respeto Es difícil el tono de Lucía Es súper difícil Así que hubo que practicarlo mucho Ahí estamos viendo Lía Cruset también Que sale con sus Lolas Sí, sí Hay un bloque musical Imposible de confundir No, no, imposible Imposible A ver, cantanos un poquito De Lía De Lía La cadera de la güera Salomé Fíjate compadre La cadera de la güera Salomé Te puso colorado mal Lati Yo lo quiero poner colorado Pará, yo lo quiero Lo lograste La vi venir A Sétima y a Lía Cruset Y bueno Me callé ese tema Te pusiste todo colorado Imagínate Qué mix Bueno, vamos a plantear Un juego ahora Otro juego A ustedes les gusta jugar ¿O no? Sí Bueno, entonces Les vamos a plantear Un juego que tiene que ver Con un opinódromo Claro Esto es la televisión Acá todos opinan de todo Vieron que en la tele Todos opinamos de todo Sin saber Bueno, bárbaro Entonces Los personajes que van a aparecer En pantalla Van a opinar Del tema que está en pantalla Ah, dale ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto Muy bien Entonces Jimena Varón Que se separó Y a nosotros nos gustaría Que Moria Opine de este tema Claro Vean El post Dice Jimena Varón Sí, me separé Y me parece súper sutil Y refinado Contarlo con estas fotos Hola, amores Adoración por todo Llegó la guan Ay, qué mujer angelada Incorrecta soy Me encanta esta chica Pero un poco Mucho traste Mucho basta Basta Ya pasó un poco De tanto culo Dejate de joder Tenés talento Cantas, bailas Me encanta Me encanta Pero la quiero coachar un poco Y llevarme de paso El 50% Dio la oportunidad Muy bien Muy bien A ver Con quién seguimos Y claro Le vamos a pedir a Daniel Scioli Que por favor Nos haga una reflexión Respecto de esto Bueno Si yo fuera presidente En este momento Roxy Obviamente que el dólar Estaría Uno a uno Como en la época De mi mentor Que fue Carlos Saul Meni Pero todo lo que yo anuncié En ese debate Se está cumpliendo ahora Tarifazo De evaluación El ajuste Que yo anuncié En ese debate Que Mauricio me dijo En qué te han convertido Bueno, en astrólogo O sea Predije todo lo que está Preciendo ahora Daniel, ¿cómo anda su paternidad? ¿Fue papá hace poco? ¿Está en pareja? Muy bien, estoy muy contento Feliz con Gisela Sigan con Gisela La verdad Cambio los pañales A la bebé Y bueno Me hace acordar Ay, está emocionado Por todas las cagadas Que se mandan Me hace acordar Cuando yo estaba A cargo de la provincia Y como que me hace un homenaje Es como que Daniel, como que Tus personajes Tienen dos velocidades Vos decías La Cristina No te sale La que está más arriba Y te sale por ahí Una que está más tranquila La más bebota Viste que ahora bebotea más Viste que hace ¿Cuál es la que? Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Es la que 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 A vos te sale Cristina con calzas Claro Y a vos La diuda Pero depende Depende de los tonos ¿Qué? ¿Te sale con calzas? Depende del tono Depende de la situación Depende 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 del momento Viste cuando le habla A los empresarios Cuando dice Los empresarios Los empresarios Se quejan de los salarios Los empresarios Que mandaron Hacerme agujeritos En la bóveda Y no encontraron No encontraron nada ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó su casa, Cristina? Toda agujereada Más que la tuya Nos damos todos los lucros A ver, tenemos la última fotito Tenemos la última fotito De Oriana Zabatini Divali Y queremos que Katherine Nos haga alguna reflexión Mi Oriana bella Que se me calababa Que está cada día Más bella No sé cómo se va a portar este Porque todos vienen Más o más Pero es mi bella Vamos a aplaudirla Porque en mi bella Se me calababa Me encanta Ay, tenemos más Tenemos Los cuadernos Tenemos, claro Tenemos los cuadernos Y queremos que El tema de los cuadernos Si puede ser un dúo Fantino y Asís ¿Cómo lo presentarían? ¿Cómo tratarían el tema? Pará, pará Vos sabés que estamos acá En un gran programa Tenemos periodistas de lujo Como Malnati Como la Roxy Que la está rompiendo Realmente Tenemos gladiadores De la información Y por eso Queremos hablar De esta odisea Que es El tema de los cuadernos Con un grosso Con un crack Que es el turco Asís Bueno Alejandro Yo todo esto Ya lo Ya lo denuncié En mi libro La marroquinería política Ya por el 2006 Pero como en ese momento Todo el mundo Estaba embelezado Con ese estadista Que venía del sur En Mocasín Y todo el mundo Le chupaba las medias Al bonapartista La bartola De Néstor Nadie Nadie en ese momento Pará, pará, pará Pará, pará Pará, turco Estás tirando una bomba A lo En este momento Vos me estás diciendo Que todo esto Ya lo denunciaste En tu libro La marroquinería política Ya por el 2006 Sos grosso, turco Realmente sos El Messi Del análisis político Sos un crack Si fuera Wanda Nara En este momento Me gustaría ser tu novia Crack ¿Qué te dijo Fantino? ¿Te dijo algo Fantino De la invitación? Sí, con Fantino Fantino Me invitaba a animales sueltos A hacer personajes Que se yo Y una noche Coco le dice Bueno, está Alejandro Acá también Y ahí Al toque lo saqué Y bueno, le encantó Era la época Que decía Pará, Mose Pará Pará un poco Pará Es que es un homenaje Está bueno Es hermoso Estaba encantado Y siempre tira buena onda Pará, Mai ¿Es verdad que estás practicando Luis Miguel? Sí, sí Estoy practicando Luis Miguel para el verano Porque bueno Es el personaje del año Creo Por todo lo que generó Difícil Sí, muy difícil Porque bueno Hacer a un hombre Y encima que cante también Pero lo vamos a estrenar Este verano Sí, sí Va a estar muy bueno Así que practicando Ahí a full Luis Miguel Vos Ariel ¿Cantantes hacés? Sí, hago muy poco El chaqueño Alguno Pero no me dedico tanto A la imitación ¿Diango me dicen que hacés? Hacía diango Sí, lo que pasa Que yo lo escuchaba A mi viejo A mi viejo le gustaba mucho Imitar Los grandes cantantes De los 80 Él laburaba En una zapatería Ahí en Santa Fe Que estaba pegado A un local Que era todo musiquita Y traía siempre Los cassettes De todos los cantantes Entonces se ponía a imitar Corazón ¿Qué le has hecho A mi corazón? La vida sigue siendo así Tú por tu lado Y yo por ti Este corazón Más Y después Pero también tenía Tenía la utilidad De hacer una Hacía Gina María Hidalgo ¿Viste? ¿Te acordás de ese tema De los pájaros de Hiroshima? Que era ¿Quién es? ¿Dónde están los hombres? Todo está en ceniza Ceniza Era la canción De los pájaros de Hiroshima Entonces Hacía ¿Qué sé yo? Hacía Julio Marvis Esas imitaciones Que a mi me quedaron Grabadas Muy chico Bueno, muy bien Y hablando de la infancia Nosotros nos vamos a ir Con Fátima Dale Nos vamos a ir A nuestra infancia ¿Vamos a hacer un viaje? Me encanta Bueno, vamos Fátima Mientras como Ustedes mientras comen Hacen silencio Por favor Que manlati Si no se me porta mal Ponete ahí con él Muy bien Fantástico Vamos a ir a la sección Que se llama la foto La foto que traen Nuestros invitados Eligen una foto Que les guste Que les genere algo especial Y por eso Eligen compartirla con nosotros Ay, muchas gracias Así que esta es la foto Que eligió Fátima Ay, sí No, no Suya La amo Año Y yo era muy chiquita Tenía ahí 10 años Así que no sé Cuando, vieron Cuando estaba Yusha acá No sé bastante No, la amo, la amo Te juro que yo Esta mujer es lo máximo Es tan buena persona Se ocupa tanto de los fans Y bueno Estuvo ahora hace poco Saluda a todos Baja los vidrios Es una cosa de loco Hola mis bajitos ¿Cómo está todo el mundo? A ver Jugando conmigo Conmigo Linda Argentina Que hubo en mi corazón Eso, eso, eso Más fuerte, más fuerte Venga, venga Conmigo Muy fuerte Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide viso Todo el mundo pide viso Cuando dejo de cantar Otra, otra ¿Y cómo fue este encuentro? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? Muy bien Es un show constante Hoy nuestros invitados Hacen todo el show No, no Es que esta mujer Yo cuando la vi por televisión No sé Me llegó la luz Que tenía las canciones Fui, jugué Mi marido me tiene exorcionada Porque tengo un VHS Donde yo participé En el juego de la silla ¿Viste? El que había que sentarse Sí No, pero Y gané Y gané Bien Así que me fue bien Pero la adoro La adoro Es una genia Es mi ídola total Me encanta Hermoso recuerdo Hermosísimo recuerdo Gracias Y la dijiste por algo en especial Esta foto Es que me dio tanta felicidad Ese día Que quedó como marcado En mi vida ¿Y la imitás en tus shows? No La imité en el show anterior En Fátima para todos En este la descansé Pero la puedo volver a incorporar Bueno, si querés Cerramos con una canción Un poquito más de Yusha De lo que quieras Inventé una danza nueva Que puede hacerte electrizar ¿Quién querrás en la prueba? Solo es que sabe saltar Yo que de repente Un pasito hacia atrás Quitó de mi mente Los males que hay Esta danza de los neos No me canso de bailar Shushushushu Ya, ya, ya ¡Bravo! Gracias, Mátima Muchas gracias Bueno Y ahora te vas al living del amor Dale, ah Pero con Ariel Te vas al living del amor con Ariel Dale, vamos al living del amor En realidad vamos a iniciar Una investigación Junto con Ariel ¿Por qué? Porque yo siento Que él por allí Siento que vos, Ariel A través tuyo Quiero traer a los personajes ¿Tomamos ahora o después? Me tienta Las manos fue solas Salud Tenemos un dato Que todavía no trascendió ¿Tenés información chequeada como Luis Ventura? Tengo todo No, no estás chequeada A partir de ahora la vamos a chequear Entonces no sos periodista No, no, no Sos un fabulador Y no te voy a nominar al Martín Fierro El dato tiene que ver con una cuestión amorosa Por eso es complicado y es sensible Poliamor Poliamor Hay una especie Es decir, una noticia que dice que hay un trío Entre un político que es bárbaro Un periodista Que es la nata Que se mete con todos Y un personaje de la farándula Coppola Que es quien estuvo con todas Entonces Vamos a ir avanzando en la investigación Sobre este tema Sobre esta información Que me están dando Entonces, bárbaro ¿Qué es lo que dice? Bueno, eso debe ser No sé, un invento para manchar Yo, digamos A ver Yo soy del abrazo Perón Balvin O sea, si me tengo que abrazar con otro Por más que sea un enemigo Bueno, alguien que piensa diferente Es un poco más que un abrazo Yo me abrazo Es un poco más Pero bueno, quizás fue en un momento Donde estábamos, no sé En un restaurante Fuimos a chupar algo Y en esos momentos se apagó la luz Y quizás, bueno Ahí hicimos tresitos Puede ser Todo puede ser Estamos en el siglo XXI Y el peronismo siempre se va adaptando No queremos pasarlo a imágenes Porque es más duro Que imaginarnos a nuestros padres en la cama Entonces no Sería sexo téntrico Más que tántrico La nata Bárbaro y Cópola ¿Esto salió de tu cabeza? Salió de la cabeza de malnati Con respecto La nata La nata Tenemos Entonces El testimonio ¿Qué pasa? De Bárbaro Que nos acaba de decir Que en una de esas podría haber pasado Ahora Vos no podés mentir Jorge O sea, puede ser Es imposible Bueno, yo tuve Vos sabés que Yo tuve una juventud muy alogada O sea, a los 28 años Fundé un diario ¿Me entendés? O sea Puede ser que en algún cierre Viste que antes el diario Se hacía con máquinas de escribir Estábamos en la diagramación Era más artesanal todo Puede ser que una madrugada A lo mejor nos enfiestamos Puede ser No, no sabemos que sos Un plato Qué lástima que no se lo conté a Majul Porque me rompía las pelotas Para que cuente cosas escabrosas Para el libro Y esta no se la conté, boludo Pero no sé ¿Quién te pasó el dato? Guiñaz, qué boludo No puedo revelar la fuente Pero o sea que Estaría ahí Puede ser No lo niego No lo negas O sea, peor que digan Que soy chorro ¿Me entendés? Sí, claro ¿Me entendés? Pasamos ahora Invocamos entonces El espíritu de Cópola Para que nos cierre el tema Bueno Gracias por La invitación Vos sabés que te quiero mucho Sabés cuál es el tema, ¿no? Yo te sigo en la época Que eras movilero de CQC Me encantaba tu reverencia Yo te seguí a vos Yo te seguí a vos Bueno, obviamente Porque yo trato de ponerme perfumes Que activen mi ferormona Para atraer Por eso me seguí a vos Y vos, Guillermo Nunca te escapaste Así es No te escapes de esta pregunta ¿Hubo trío? Nunca le saqué el trasero a la jeringa Siempre estuve ahí Porque con Diego Porque con Diego viví todo Viví el amor El desengaño La tristeza El odio El odio Todas las sensaciones He vivido una vida recomendable Así que yo recuerdo que esa noche Estábamos Estábamos, bueno En una discoteca ¿Sí? Sí ¿Lo vas a contar? Más precisamente año 87 Diego en ese momento En el Lápoles Era la caspa de Dios Estaba por encima de todos Eh, debido a que no mientas, maestro No, Diego Quedate tranquilo Que yo recuerdo todo Porque fuiste una marca En mi piel En mi alma En todo Entonces Estamos ahí En una fiestita Que armó Silvio Berlusconi Porque nos quería contratar Llevar para otro lado Un fiestero Impresionante Entonces estábamos con Diego Julito Bárbaro Jorge Lanata Todos jóvenes Con más pelo ¿Eh? Con más pelo Y bueno Con don Silvio Se planteó hacer Una especie de Fiestita Empezaron a caer Te imaginás El grupo musical Las primas Cayó Beatriz Salomón La Tana Noemí Ala El enano Polvorita El bambino Beira El manager del tonjón Y yo Todos en una ronda Jugando a la botellita ¿No? Una cosa impresionante Claro Pero hubo Filipe Giramos la botellita Y claro Me tocó darle Un chupón a Julio Bárbaro Y bueno Y se lo di gritando Viva pelo Como debe ser Me hice cargo Es así Hay que hacerse cargo Yo soy un crack Te quiero Te daría un beso En este momento Como se lo di a Diego Ahora en Rusia Y bueno Dáselo 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 Pero Pero Un beso de lengua Maestro No Un beso con todo Maestro Hay que tener huevo ¿Querés tenerla adentro? ¿Verdad? Gracias Yo le quiero pedir a Susana Que mande el corte Porque es tu programa ¿En serio? Sí, claro Bueno Ay, qué fabuloso Conseguiste novio Conociste a alguien No quiero saber más nada Por favor Porque siempre me lloré Ah, no Ay, bueno No, por favor Te retiraste ya entonces No Tengo una cosita Siempre tengo un huesito Ah, tenés Siempre tengo algo Ay, bueno Ay, pero me hacen así Ay, sí Me corrió el tiempo Ay, el tiempo Corro, me corro Así que vos Nos vamos un corte Y enseguida volvemos Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza, Argentina Si vivís en Vicente López Ante un hecho de inseguridad O emergencia Llama al 109 Un número rápido y gratuito Coca-Cola Argentina Creamos juntos Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Seguimos en Tiene la Palabra La verdad que esta semana nos sorprendió a todos el tema de este chico, el hijo del pájaro Canicia A propósito de... Aquí el más pijudo El más pijudo ¿Qué pasa? ¿Cómo están, brothers? El más pijudo Estoy acá con My Sister My Sister en el Instagram A ustedes, pobres Miren dónde estamos en TN Acá en el estudio Miren lo que pagamos de luz Miren lo que pagamos de luz Porque somos ricos Porque podemos Yo no los conozco Yo no sé quiénes son No los conozco Son pijudas como yo Pijudas Son pijudas No te mientas Que yo te conozco Y no tenés así Mi Sister se destaca por la sinceridad Pero la gente te mató en redes sociales Con lo que hiciste No, a mi hijo no lo matan Porque yo a mi hijo ¿Entendés? Yo los cuide Lo crié My Mother Yo los conozco a ustedes ¿Entendés? A mí me pagan en dólares Para las notas Mariana Yo no vengo gratis Escuchame una cosa Mariana Estuve charlando Recién dice que no nos conoces Es una cosa tremenda Decime qué te parece Wanda, Nara Una tilinga Una tilinga Yo soy la primera botinera Las manos no existen No existís ¿Quién sos? Yo no te conozco Alex, escúchame ¿Dónde estabas en ese barco? ¿Qué estabas haciendo? Estaba mostrándole la vida Que tengo yo Y mi papá Y que no tiene a los pobres ¿Por qué te hablas así? Porque soy grosso ¿Cómo? Ah, sos grosso Soy grosso Estuve en España, en Italia En todos lados Me mudaba todo el tiempo de chico Soy grosso Vos no sos grosso Sos pobre No, decime ¿Qué te gusta hacer Cuando venís acá a Argentina? Me gusta Me gusta ¿Sabes qué? Tomar mate No sé Me gusta Me gusta alquilar En Puerto Madero Y pagar 500 mil pesos de luz Porque soy grosso Y me banco el ajuste Porque soy grosso Lo que pasa es que Lo paga mi papá Nosotros no tenemos No sabemos lo que es trabajar Nos dijeron que hacía mal la salud Y por la duda Nos probamos No, claro Charlotte ¿Cómo fue la relación con Loan? Con Loan, este chico Y nos tiramos mucho de los pelos Pero no quiero hablar No quiero hablar de Loan ¿Estás enamorada en este momento? Sí Bueno, no sé Que ese es el amor ¿Cómo tiene que ser el amor de tu vida? El hombre que te conquiste ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener muchos tatuajes Muchos piercing Y mucho glam No tiene que ser groncho Tiene que ser cool Y te tenés que casar conmigo Me hiciste ¿Te importa la billetera? ¿La billetera importa o no? Es grosa Importa porque es grosa La billetera tiene que ser grosa Bueno, nosotros Manlati Vamos a vivir ahora Después de este momento De improvisación teatral Manlati, sí Todo el tiempo improvisando Ustedes se preguntarán ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, mate Café Agua Es un punto de encuentro Los argentinos necesitamos Un punto de encuentro En donde queden atrás Todas nuestras diferencias Roxy Qué lindo que hoy pase Que me das Muy bien Manlati entrevistó A todos los presidentes Hace todas esas maravillas Que hace con el periodismo Pero nada importa De todo eso Nada Lo más importante Lo vamos a vivir ahora Porque es un encuentro Se cierra Finalmente La grieta Vamos Vamos a cerrar La grieta No sé Ahora O en el próximo bloque Ponemos un poco de suspenso Ah, ¿ponemos suspenso? Ahora Arrancamos ahora entonces Sí, ahí está Se cierra la grieta ¿Sí o no? Se cierra la grieta Este es el momento Es un momento histórico Los vamos Los vamos a acercar A Mauricio Macri Vamos a ver si se cierra Vamos a ver si se pueden estar Ya están cerca Creo que nunca En la historia Habían estado tan Mauricio ¿Vos tomás mate? Me parece que lo aprendí A hacer en los timbreos Eso La verdad antes Me daba un poquito de asquito Claro Pero después comprendí Que compartir saliva Con un vecino Es algo que me da sabiduría Muy bien Mauricio La sabiduría del pueblo ¿Cómo lo preferís? Amargo Dulce Con limón Me gusta la hierba Con palos Con muchos palos Muchos palos Y Cristina A mí me gusta más Con palitos Cristina Mauricio En este momento Te está cebando Este mate es para vos Cristina Te lo está cebando Mauricio Este es el momento De la foto Cuando Mauricio Le da el mate No le pudo dar la banda Le va a dar el mate Y a ver Como dijo Néstor La banda No se entrega Por eso Nunca te la entregué Mauricio Solta el mate La verdad que El mate está como Ventajita masa Medio tibio Pero bueno Sé que te va a gustar Porque está bien lavado Así que Y lo agarró El mate Vamos que cerramos La lista Señores Dejamos aplausos Muchas gracias Muchas gracias A todos y a todas Si se puede Vamos juntos Que se puede Los amo Ya fuiste Machirulo Ya fuiste Cristina Es un mate pro Lo agarro Pero no lo tomo Ni loca Bueno En el próximo bloque Seguimos con más Ariel, Tariko Más Fátima Flores Más humor Más imitaciones Ya venimos Muy bien Nelson ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Nelson La pasé Realmente muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ahí estoy Estoy filmando Porque bueno Estoy a full En las redes Ah, estás en las redes ¿En serio? Arroba Tariko Ariel Hay que seguir Arroba Tariko Ariel Estoy a full ¿Tenés la fecha? ¿Te las acordás? Sí Ah, bueno Muy bien Contala Vamos a estar con Tariko De Rottenberg Que es el show Que hace Ariel Tariko Y David Rottenberg En el Teatro Metro De La Plata Atención El 28 de septiembre Muy bien Y en octubre Vamos a arrancar una gira Donde bueno Me voy a despedir De los escenarios Ya está Sí, voy a quemar el personaje No, por Chivilcó Y vamos a andar Por el Gran Rivadavia También de Capital Federal Vamos a estar en Saladillo Bueno, en San Justo también En la UOM de San Justo En todos lados Por todos lados ¿Y Fátima? Y yo estoy Desde el 19 de septiembre Únicas cuatro semanas En el Teatro Maipo Con Fátima Superstar Con orquesta en vivo Con bailarines Acróbata Julián Labruna Fernando San Martín Un equipo impresionante Pantallas LED Únicas cuatro semanas De miércoles a domingos A dos, dos funciones Chicos ¿Y cuándo un espectáculo Los dos juntos? ¿Les gustaría? Nos encantaría A ver qué dice el público Yo creo que Y con Roxy los producimos Claro Por lo menos Los presentamos ¿Algo tenemos que hacer? Gracias Nos sentimos como que Son padrinos De este momento Somos los padrinos De este casamiento Ay, qué lindo Pasaron bien Con los bizcochitos Nos disfrutaron Sí, divino Divino Porque además Bueno, además Es fácil hacer las imitaciones Además, me imagino Que meterse en la psicología Del personaje Sí, eso es lo más No sé si complicado A vos, Fátima te iba a decir Que está terminando el programa De Ariel ¿Qué es lo que más te gusta Profesionalmente? Mirá No te digo de otra manera No, eso es imposible No empecé Salman Líos Mira, yo lo admiro mucho Porque realmente Bueno, la capacidad De inteligencia Que tiene de meterse En la cabeza De los otros personajes Y a partir de ahí Crear guiones De guión Y los colores de la voz Son increíbles Es de los que más Se la bancan en la radio Que es donde uno queda Totalmente pelado Sin peluca Sin nada Así que La verdad que Chapó es un grande Bueno, hoy también Hoy hay que decir Que también se la bancaron Las dos sin peluca Y sin ningún recurso No es fácil Invitar Y vos Ariel De Fátima ¿Qué es lo que más te copa? Y bueno, creo que Ya está dejando Una marca importante En el espectáculo Porque no es fácil Abrirse camino En este medio Donde hay veces Que es tan machista Y que creo que Ella está haciendo Un laburo muy importante Sobre todo Esto de Producir una obra De llevarlo adelante De salir Remar en las notas Siempre estar arriba Simpática Fresca Y creo que tiene Mucho más todavía Creo que El espectáculo También tendría que ser Ella sola Todo el tiempo Hablando Y contestándose Que puede ser Digamos Una figura de proyección Internacional incluso Vamos Muchas gracias Qué lindo Qué lindo Pero antes Hacen el show juntos Después Sí Pero hacemos la gira Juntos por el interior Por todos lados Alquilamos una camioneta Y vamos todos juntos Lo llevamos a la pehue Que maneje Lo llevamos a la pehue Que haga sus canciones Y todo Chicos tenemos que cerrar Pero la verdad que Podemos cerrar Me imagino Santiago del Moro Puede ser Minuto y minutos Estamos acá en vivo Todas las voces O que Santiago del Moro Presente a Carmen Haciendo un Por favor chicos Estamos acá en vivo En Intratable Todas las voces Todas la verdad que Todos queremos que este país Salga adelante Todos tenemos puesta La misma camiseta Yo vengo al interior He trabajado mucho Y quiero que este país Salga adelante Y la verdad que me encanta Estar al lado de una gran luchadora Como es Carmen Me encanta Me encanta Pensamos los dos en América Y bueno Es nuestra casa América En nuestra casa América Estamos acá en TN También es nuestra casa Quizás podemos ensayar Ser la nueva dupla De conductores Estoy buscando la dupla Para el teatro Dupla artística Como te quiero Sos un escandaloso Te quiero poner el conchero Y que me hables de política Vengan a vernos a todos Al teatro Maipo Apoyen el teatro Como me ven Carmen Carmen Como estás ahora Estás sola Estás sola No estoy sola No estoy sola Porque me puse el chip sexual Me puse el chip sexual Estoy muy caliente Tengo ganas Tengo ganas De tener ganas Como me ven Fátima Flores Ariel Tarico Hoy entiende la palabra Gracias Muchas gracias Que nos pasamos divinos Gracias Los genios Los genios Genios De amor De las invitaciones Gracias Dale Nos vemos la semana que viene Dale Chao La semana que viene Cleo Entre rana Te quiero ganas Que sea